Metalúrgica Litoral, construcción de tinglados, montajes, mantenimiento de plantas industriales, construcción de tinglados, extractores eólicos, cartelería, estacionamiento, columnas de alumbrado público, indicamiento, depósito de líquidos, cañerías normalizadas, cuadro de válvulas, silos volcables y depósitos de semillas. Metalúrgica Litoral, calle 20, número 122 Avellaneda, teléfono 481 574. Se viene Barre Norte, aquí está Barre Norte en la cancha, está acompañado por un grupo de chicas que juega al hockey, las jovencitas que juegan al hockey, que también se practica aquí. José El Negro, Quintana, el capitán, ya está Román Fútbol Club en la cancha. ¡Gol! 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 De Román Fútbol Club, lo hizo quién? Rufanac, pero no, Mauricio, lo hizo Hugo Rufanac. Está Barre Norte, intenta, está, Juan Salazar, tiró, gol. ¡Gol! Está Barre Norte, intenta, está, Juan Salazar, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Barrio Norte. Y claro, ahí, una le quedó, una solita, quedó bollando, hubo dudas en la defensa. Seguramente estará buscando formaciones de equipos para el partido de primera. ¡Geral Ford, el tiro libre! ¡Al tiro libre! El centro sobre el área, ¡al cabeza, su agua! ¡Gol! ¡Geral Ford, el tiro libre! ¡Al tiro libre! El centro sobre el área, ¡al cabeza, su agua! ¡Gol! 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 De Barrio Norte. ¿Y quién lo hizo, Leandro Villarreal? A ver, ¿quién lo hizo al gol para mí, Leandro Villarreal?